Música Hola chicos como estais Bienvenidos a mi canal soy Edwardito Sinceroni Bienvenidos a un nuevo capitulo de los Sims 3 La historia de Samantha Y si por fin estamos en el nuevo Barrio, no lo voy a decir Porque no se pronunciarlo Pero estamos en el mundo de salto a la fama Mirad que barrio Que barrio este verdad Pues aquí van a pasar muchas cosas Y ya he metido yo alguna que otra cosita Como por ejemplo el circo Que es contenido de De la store Que bueno nunca lo había puesto pero digo mira lo voy a poner Pues un poquito para ver como funciona Vale o como va Y luego también que más hemos puesto por aquí Que más hemos añadido Hemos añadido este pequeño parque Pues como no tenemos parques pues uno más a la saca Vale y luego tenemos aquí que he puesto Este precioso Salón de juegos Que es de otra serie de los Sims 3 que Que tuve Y bueno pues Vamos a empezar Vamos a continuar Bueno os voy a enseñar la casa donde viven Que la casa pues he estado yo estos días Por eso no lo he subido Porque he estado estos días Creando esta Esta maravillosa Villa para ellos Vale y diréis Vale y la casa de ellos Pues la casa la tengo también en este barrio La antigua la antigua de donde ellos vienen De donde ellos son Son lo diré De donde ellos son No son dueños Vale pero que bueno hayan crecido Y todas esas Y todas esas cosas Entonces bueno pues yo voy a enseñar un poquito la casa Para que veáis como Para que veáis como es Pues eso Que vamos a mirar la casa Aunque bueno pero aquí Esto va muy lento Esto va muy lento y voy a tardar menos Haciendo así Pues mirad este es el salón Vale el salón El salón muy bonito Muy Muy yo Muy simple Para que recargar las cosas Esto es la cocina El comedor Bueno pues aquí lo tenemos Vale y me gusta mucho Este rinconcito que he hecho aquí Vale y la cocina Pues voy a encender las luces Porque la cocina es Es divina la cocina Me encanta la cocina Aquí tenemos el El garage Que bueno aquí pues Cuando nuestro querido Mateo Crezca Que no se cuando crece Dentro de 8 días Este no crecía dentro de tanto tiempo Este le faltaban 3 días para crecer Bueno ahora arreglo lo de Porque he cambiado Una configuración Y me ha vuelto a saltar para allá Así que bueno Y luego tenemos A la parte de arriba Tenemos la habitación De Samantha Y de Liam Vale que es esta de aquí Que bonita Me encanta Pero bueno esta no es la habitación Que más me gusta Quizás es la que menos Aquí tenemos la habitación De Matea Que mirad que preciosidad De habitación Luego tenemos la habitación De Nora No de Nora Si Nora Y eh Rodrigo Vale que bueno esta ha sido Traída íntegra De de la otra Y aquí tenemos la habitación De Glem Uy si De Glem Y de Sofía Vale mirad que bonita Me ha sido aquí una terracita Y bueno tenemos aquí Nuestro baño Aquí tenemos otro baño Y bueno Y aquí tenemos El jardín Vale piscinita Con su barba Aquí o aquí Y bueno pues la verdad Que está muy bonita la casa A mi me gusta mucho No se a vosotros Y bueno y aquí tenemos Nuestro Nuestro huerto Vale Y esto pues para Para hacer cositas Bueno ya sabemos Vale Entonces a ver Voy a venir aquí Voy a venirme a opciones Por favor Esto yo no lo tenía Esto yo no lo tenía En adolescentes Vale yo tenía Algo así Porque No No que me creces hoy Vamos ni tanto Ni tan calvo Opciones Vale creo que 12 días Estaba bien Vale Ahora si dentro de 2 días Vale Ya está Correcto Entonces El miércoles El pasaría a ser Una persona adulta Vale O bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Para que sea mañana Opciones Y vamos a poner 11 días Vale Entonces lo tenemos aquí Como 11 días Y ahora Pues ahora que ya tenemos todo Voy a Ver los regalitos Que me habéis hecho Porque no sé Ah mira Jesús Martínez 125 Me ha hecho Un regalo Hice un regalo Para la familia Calderón Ojalá seguir viéndola Durante mucho tiempo Ya que es mi serie favorita De tu canal Así que toma Hopos Muchísimas gracias Vale Entonces Muy bien Muchísimas gracias Pues por supuesto De momento Tenemos De momento Tenemos Eh Samantha para rato Vale Entonces Muchas gracias Eh Por ese detalle Aún tenemos Samantha Eh Samantha Para rato Muy bien Pues muchísimas Gracias Quieres enviar Este regalo Por supuesto Y también Voy a ver Los amigos Porque sé Que me han entrado Nuevos pendientes Y me ha entrado A Lumar Sim Que te voy A aceptar Perfecto Y a Lenkaisax23 Por favor Decidme Donde sacáis Ay perdón Que tengo hipo Esos nombres Y ahora dicho esto Pues ya Vamos a comenzar Parece que has cambiado Si perfecto Muy bien Gracias Entonces Me da miedo Me da mucho miedo Lo que vaya a pasar con esto ¿Qué narices le pasa? Es que me da mazo Me da mazo de cara Sabes Lo que puedan hacer estos Y tengo que hacer las pruebas También tengo que irme Y tú Tienes que Trabajar duro Tienes que ir al ayuntamiento Pero bueno No hemos ascendido Para nada No hemos ascendido No necesitamos informes Y estamos en el Nivel 4 Vale Perfecto Y de acompañarte Voy a irme contigo Porque no sé en verdad Lo que narices Tienes que hacer Y me Tengo mazo de curiosidad Aunque vas a coger Coges un taxi De verdad De verdad Coges un taxi Y bueno la verdad Este barrio Me gusta porque es chiquitito Y bueno Si es verdad Que el barrio De salto a la fama Tiene como muchos bugs Pero Se manejan los bugs Vale Por ejemplo Uno de los bugs Que yo notaba mucho Era que Algunas partes Perdón Algunos Lugares Se quedaban como Que no se podían usar Vale Alguna vez me ha pasado eso Vale Entonces A ver Nora Que te pasa Bueno Nora Estás preñadísima Creo Vale Porque Estás vomitando Y no me mola Que vomites Vale Vamos a estrenar el váter Vas a estrenar el váter De tu suegra ¿Verdad? Ella 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 Que es que Cochina no es Porque Cochina no es Ah mira Aquí están Jugando a la play Como me gusta Vale Muy bien Muy bien Y porque A ver No tienes que hacer Nada hoy Ella va a buscar trabajo Pero ella ¿A qué se quiere dedicar En el mundo? No lo sé ¿A qué se quiere dedicar En el mundo? Pero por ejemplo Puede ser Cineasta Vale Centro Unirse Profesión musical No Por supuesto Con hacer tour Por el teatro Asistir No Pero no Pero puedes Venirte aquí Al ayuntamiento Y Hacerse diseñadora de modas Y hacer clase de carisma Lo que decía Es que si te voy a mudar En cuanto vayas a tener El niño O los niños No sé qué coño vas a tener Pero bueno Antes de eso Entonces Otra que va a coger el taxi ¿No tenéis coche? Pregunto Hay un coche Pero creo que me lo han robado Los vecinos Los desgraciados Muy bien Ahí estamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, caben aquí ¡Ay! Que está preñada ¡Ay! Que mona Está muy preñada Yo dije Que estaba preñadísima ¿Lo dije o no lo dije? Que estaba preñadísima Pero yo no te iba a traer aquí Yo te iba a traer aquí Al ayuntamiento No puedes Pues mira Vas a hacer un tour ¿Vale? Vas a hacer un tour Por ahí Y tú Tienes que asistir A la conferencia En el ayuntamiento Pero claro La conferencia En el ayuntamiento Es cualquier día De 5 A 9 O sea, sé que te vas a ir Echando leches Por lo que vas a venirte Por aquí Gracias Y te vas a cambiar de ropa Atuendo Voy a ponerte Un cotidiano 2 Por ejemplo No sé cuál tienes Con el cotidiano 2 Y ahora ya sí Vas a asistir A la conferencia No vas a ir vestido de policía ¿Vale? Pero Y tampoco deberías ponerte Esa ropa Porque esa ropa Tengo que cambiaros de ropa A todos Y no me apetece nada Porque los Sims 3 Se tarda No os pasamos Los que tardáis Como mucho En poder cambiar la ropa A mí me pasa Vale Y vamos a ver a Samantha Que no sé qué hace La pobrecita Está aquí Ella pues le ha gustado Ella está muy enamorada De su humedecedora Mírala Con todo lo que ha sufrido En la vida Hace frío Oh Pues hace frío Nena Métete para adentro Muy bien Vente aquí Entonces sí Y dar discurso Pero a ver Porque a ver Dar discurso Los estudiantes Estarán más motivados Para aprender Puedes que impresiones Vale Pero yo eso de dar discurso No sé cómo Y creo que se hace Dentro del cole Pero soy directora Ah bueno Es que aún no he llegado Al nivel 10 Claro No me puedo No me puedo jubilar Hasta no llegar al nivel 10 Porque no No puedo ¿Vale? Entonces Vas a cambiarte de ropa ¿Vale? Vas a Cambiar atuendo cotidiano Claro Es que a ver A ver Porque me estoy pasando A poner un poco nervioso Cámbiate Vale Perfecto Entonces Esto por aquí Y vas a hacer No No quiero que hagas tú la cena Eh ¿Hay alguien que tenga que ir a trabajar Que no haya empezado a trabajar? Comienzas en 3 días Ole tu coño Moreno Así yo también quiero vivir Vale Servir cena ¿Qué vamos a cenar? Pues sorpresa Sorpresa Para iniciarla Para estrenar la casa ¿Vale? Esta mujer Pues pasa de él un poco ¿Vale? Pero bueno Sofía Cámbiate de ropa Porque tú eres muy mona Cambiar atuendo Y te vas a poner Por ejemplo Cotidiano Mira él 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 El chulo putis Chulo putis Míale Divino Ahí está No, sí No, los tengo Desde luego Los tengo que cambiar Porque Están un poco Atrasados mentalmente Pueden ser Sí Entonces Mateo ¿Vas a hacer los deberes? No has hecho nada Muy bien Y además Mañana es tu cumple Qué guay Que mañana es tu cumple Mañana Mañana Va a pasar algo Increíble Que va a ser que él Va a empezar En la profesión De acróbata Porque vamos a ser Acróbatas Y estoy muy feliz Por ello Muy, muy Muy feliz Entonces A ver Y la piscina Me encanta Me encanta Quiero tener una piscina En mi vida Por favor Mi futuro marido Si me oyes Por favor Quiero una piscina Me da igual Si es comunitaria Me da igual Bueno, de plástico No, que ya no hay Pero quiero una piscina En mi vida Gracias Entonces Dicho esto Cuando tu abuelo Es una adicta En los videojuegos Vale Muy bien Gracias Y este hombre Va No A ver Vas a venirte aquí Vas a venirte aquí A hacer pruebas Tú no tendrías Que estar Haciendo pruebas Alteración ¿Por qué? Ay ¿Quién ha venido? Ay Una anciana La Melanie La Melanie Tiene la Eurovisión Dentro de 60 años O 70 Vale A ver Vente por aquí No cojas Vol Vas a presentación Va a presentación Encantadora Sí De abuela De abuela Alteración ¿Por qué? Ah Porque esa ¿Qué pasa? ¿No la quieren? No la quieren Pero bueno Yo voy a conocer A esta señora Que va a ser mi amiga Va a ser colega De Vale Vale Gracias Ay pero yo quiero que Hagas presentación Encantadora Por favor Amíala Ahí está Ella Divina Esta mujer Es anciana ¿No? Sí Es anciana Debe ser el comité De bienvenida De los simstres Pero bueno Ya hay errores ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues venga Aquí Todo el mundo Este es mi plato De sorpresa Sorpresa Vale Pero ¿Por qué les pasa? Están como un supercabre Están todos muy Eso Mi gran ¿Qué está ¿Qué estás haciendo? No No Ay la Nora Ay la Nora Que le pone Que le pone Que le pone Que no Que no Que no Siéntate 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 Porque encima Tienes a tu marido Claro Pero Vamos Joder Macho ¿Cómo se lanzan aquí? Y menos mal Y menos mal Que este Come sorpresa Sorpresa No si la sorpresa No la hemos llevado Desde luego Otra vez Otra vez ¿Qué la pasa? Nora Nora No me mola Ese rollo tuyo Que tienes De putiferio Eh guapa Puteríos aquí No eh Puteríos aquí No Punto Ya está Debe estar preñada Y a ver Quiero ver Quiero ver Pero Y Y esta tía ¿De qué va? ¿De qué va? A ver Es que Es que Vale Yo puedo entender De que De que seas Coqueta Pero Y ahora quieres Ahora quieres meterte con ella Tú de verdad No estás bien de la cabeza A ver Quiero comprar Peces ¿Vale? Además Peces sin pasta también ¿Sabes? Y sin pasta Así que tú Sube arriba Y si no Vas a quedarte Encerradita Para que esta familia No la alteremos Más de lo que está Eh Que bastantes sabidos Están ya en esta casa Para que vengas tú Tocando el coño ¿Por qué no? No me da la gana Hombre Entonces Vas a venirte aquí Si tú quieres Si tú quieres sexo Si tú quieres sexo Pues Te relajo Él también Se relaja Vale Quiere tener una niña Vamos a probar A ver Vamos a ver Si vamos a lograr Tener una niña Vale Y ahora ya Pues Abrazarse en la cama Romántico Ya está Te hago el amor Pero no le tires Ficha a mis padres Por favor Ni a mi padre Ni a mi abuelo Ni presumas contra mi abuela Ni nada Pedazo cochino No No le pone cachondo No le pone cachondo No, 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 no Achucharnos Vamos a achucharnos ¿Vale? A ver guapa Que es que últimamente Tú Si Ahí te gusta mucho Últimamente Lo que te gusta ¿Vale? ¿Se odian o algo? ¿Qué ha pasado? ¿Es que es tu mujer? No se llevan bien Creo que no se llevan bien A ver Estamos en un En una crisis matrimonial Y esta crisis matrimonial No va a venir bien No va a venir bien Punto Bueno, era muy guapa Todo lo que tú quieras Pero vamos Nos ha salido fresca Mi amiga Porque vamos Otra cosa Otra cosa No me explico No me explico Esos son los putiferios Putiferios familiares Yo creo que lo voy a llamar A partir de ahora Esta serie Puterios familiares Porque aquí Todos se lo montan Con todos Y todos se enrollan Con todos No me fastidies Y tú No tienes otro sitio Donde ir Haz las pruebas Por favor Que no se que narices Te pasa Que no puedes Hacer las pruebas Yo he ido contigo Antes de que hicieras pruebas Pero es que no te da la gana Estás muy rebelde Estáis muy rebeldes Y me estáis tocando Lo que viene diciendo La pepe tía Todo mi santo moño Vale Venga Me voy a quedar aquí Aunque sean Un Diez minutos Uy Diez minutos Aunque sea un minuto Pero es que este hombre No aguanta No aguanta ¿Qué tiene que hacer? Hacer pruebas Para detectar enfermedad El coronavirus Ya está Vale Muy bien Gracias Guapi Había pocos casos Y se podían tratar Con facilidad Al parecer En el bistro Ya no hay peligro El siguiente objetivo Es la tienda de comestibles Ah Ha habido Un rebrote De estos Espera Espera un momento Testing Chats enabled Vale Lo siento Guapis Yo sé que nos gusta Que haga eso Pero es que tengo que hacerlo Porque Estamos en una pandemia Que ha llegado también al juego Ha llegado al juego A la pandemia Venga Muy bien Felicidades Vale Estos son los putiferios Del barrio Vale El día del amor Perfecto Muy bien A ver A ver que me encuentro A ver que me encuentro Por cierto Quiero haceros Quiero hacer una encuesta De que os gustaría Que Matea Fuera Les gustas Los chicos O las chicas Yo lo voy a dejar ahí Vale Después del amor gay Que hemos tenido Pues Ya me espero Cualquier cosa Ayudar con la emergencia Ayudar con emergencia Hombre No es por nada Eh Pero vamos Que estamos 24 por 7 Ah mira Esta Mira Voy a arreglarlos A todos Porque vamos Se me mueren Es que ¿Qué les pasa? Están todos tontos En esta casa Yo no sé Que tiene la mecedora Que todo Es que La mecedora De las narices Y me están poniendo Un poquito nerviosa Vale Tú me estás tocando Las narices Guapi Tú Sí tú Vale No es mi prima La de Albacete No no ¿Tú quién eres? Otra conocida Es que Llévate bien con tu padre Por favor Por favor Juega la consola También si quieres Jugar online Ah pues es Jugar online con A ver ¿Tienes con quién Jugar online? Jugar online Nada No A ver Guapi Vale ¿Y yo podría jugar online? No No puedo hacer Lo que me salga Del coño Vale A ver Voy a bloquear Todo el mundo Menos yo Porque me estáis tocando Las narices Vale Y aquí Solamente va a poder Entrar aquí mi prima Bloquear Todo menos yo ¿Vale? Porque es mi meceder Y es mi terraza Hombre Es que ya Me están empezando a tocar Lo que viene siendo Un poquito la moral Vale Se cumple los de Mateo Y embarcará en la siguiente etapa Para la gran aventura de la vida Por supuesto Va a ser acróbata Vale Entonces Nos vamos Si nos vamos Al cole Muy bien Que eres la directora Pero tú como directora Las cuentas claras Dar discursos Es que otra cosa ya Pues la verdad No me importa mucho No te voy a engañar 2.500 Simoleones Muy bien Y ahora Entras a currar En dos horas Me están Tocando El moño Vale Pues las cuentas claras Ay Encima va a crecer Porque va a quedar En el nivel 8 Vale Yo te voy a regalar Esto ¿Vale? Te voy a regalar Así un poquito Muy bien Me vais a matar Lo sé Lo reconozco Y lo siento Y os pido Mil perdones Vale Pero Otra Otra Que yo no sé Que coño comen Por ahí Porque vamos Mierda Para parar un tren ¿Dónde estás? Muy bien Venga Otro Un simfest Va a comenzar En el parque verde Y tú vas a ir al simfest ¿Vale? Ahora cuando te levantes Así que bueno Vamos a dejarlo aquí Chicos Vamos a dejarlo Entrando Entrando al trabajo Y si os ha gustado Os animo a que le deis Like, favoritos Y os suscribáis al canal Si no lo estáis En la siguiente En el siguiente capítulo Empezaremos una nueva etapa Con Matea Y voy a hacer una encuesta Para ver si os gustaría Que pues tuviera Una relación masculina O una relación femenina Así que bueno chicos Pues ahora sí me despido Soy EduardoSin01 Un saludito muy grande Y hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!